En Nigeria, hace muchos años, El nacimiento de mellizos o gemelos se consideraba una obra del diablo. Los abandonaban, y a la madre se la sometía a prueba administrándole veneno. Si sobrevivía, se la consideraba inocente. Por lo general, morían tanto la madre como los recién nacidos. Territorio Ocoyón, 1888 El veneno de la verdad El veneno para mostrarnos la verdad ¡Oh no, por favor! Tú la dejaste escapar. Dejaste huir a esa mujer endemoniada que tuvo mellizos. ¡No debe creerme! ¡Nosotras! Deben encontrarla y matarla. ¡Matarla! ¡Pero! Apasi, el dios que todo lo ve, me mostrará quién dejó escapar a la mujer endemoniada. Él me revelará quién debe tomar la porción de habas venenosas. ¿Por eso nos matará? ¡Sólo sí! ¡Son culpables! ¡No! ¡Eden! ¡Jefe Eden! ¡Ayúdanos! Por favor, tú tienes el poder para salvarnos. ¿Salvarlas? ¡No! ¡Pero eres mi hermano! Él es también un bruco curandero. Él tiene más poder. ¡Más! ¡Eden! ¡Eden! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Ajá! Así que eres tú. ¡No! Fuiste tú la que la dejó escapar. ¡Tú! ¡No! ¡No! ¡Yo no fui! Tendrás que pasar la prueba. Y cierren las demás mujeres en la choza de las esclavas. Y tú. Busca a la mujer endemoniada y a sus mellizos. Puede ser. Librémonos del castigo del Gran Abasi por culpa de esas mujeres malvadas. Y del terrible mal que ellas nos trajeron. Ahora, tráeme el veneno. ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué nos tratan así? Somos tan solo mujeres. Siempre nos han tratado así. Esto debe cambiar. Esto debe cambiar. Debe cambiar. ¡No! 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 Gracias por ver el video.